Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Polimentaria y me encuentro con Adilson Oliveira, que trabaja en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Abastecimiento. En Brasil, lo que debería ser el Ministerio de Agricultura también se preocupa por abastecimiento. ¿Eso qué implica? Sí, implica que hay políticas del Ministerio para, por ejemplo, sostener los precios de los principales alimentos, como maíz. Entonces, el Ministerio es responsable por mantener un equilibrio que al mismo tiempo garantiza la renta para los productores y al mismo tiempo garantiza la cantidad necesaria para que los habitantes puedan comer. ¿Y cómo influye en el precio? ¿Poner límites a los precios o cómo hacen? Sí, por ejemplo, si los precios del mercado están muy bajos porque la cantidad ofertada ha sido muy grande, el Ministerio mantiene, establece un precio un poco más arriba para que pueda mantener el interés, por ejemplo, de los productores en aquella cultura específica. Y al revés, si el precio sube mucho. Sí, si el precio sube mucho, el Ministerio no hay que hacer nada porque el mercado está dictando. Ah, sí, pero claro, lo que hace es que cuando el precio está muy alto, si el Ministerio entra en el mercado ofreciendo más productos porque estos productos están estocados. Entonces, hay una política en que a veces lo que está estocado tú colocas, pones en el mercado y cuando hay poco, cuando hay mucho, el precio está alto, tú tienes que intervenir. ¿Eso quiere decir que el Estado tiene producción por su cuenta? O sea, ¿el Estado produce también el Ministerio? No, no, no. La agricultura del Brasil se ha convertido en exitosa por el mercado, por los incentivos de mercado. Lo que el Estado brasileño, el gobierno, el Ministerio de Agricultura ha hecho son políticas para el desarrollo de la tecnología y también la tecnología y financiamiento de los productores. Porque el Ministerio de Agricultura de Brasil invierte mucho en tecnología, ¿no es cierto? ¿Cuántos científicos tiene? ¿Cuánto promueve? Sí, nosotros tenemos una compañía estatal que se llama Embrapa. Embrapa ha sido creada en 1973 y es la principal responsable por el salto tecnológico que Brasil ha dado en agricultura. Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos hablando que Brasil en 1975 producía como 50, 46 mil millones de toneladas de granos y ahora produce 187 mil millones de toneladas de granos y ese salto ha sido un salto de productividad que es fruto de las inversiones en tecnología. Porque el terreno que se siembra no ha crecido. Sí, perfecto. El terreno en que se siembra ha crecido muy poco. Entonces, en 1975 nosotros teníamos como 35 mil millones de hectáreas y ahora tenemos 52 mil millones de hectáreas. Eso es importante porque las personas, la prensa a veces erróneamente dice que Brasil está desmatando para producir más. ¿El bosque? ¿Está destruyendo el bosque? Está destruyendo los bosques. Pero eso no es verdad porque estamos creciendo en productividad. Entonces, estamos aumentando la cantidad producida en el mismo terreno. ¿Y qué hacen? ¿Qué temas de investigación? ¿Mejores semillas? ¿Mejor riego? ¿Agua? Sí, sí. Básicamente, mejoramiento de semillas, pero mejoramiento de animales también. Y entonces, para mejoramiento de semillas hay un montón de áreas. Entonces, los granos, las frutas y también para mejoramiento de animales. Pero esas mejoras son genéticas o ingeniería genética. Sí, claro. Son mejoramientos genéticos. ¿Cuántos, o sea, aparte del ministerio que tiene esta empresa que usted decía, hay también empresas privadas, o sea, laboratorios privados que desarrollan eso? Sí, esta compañía que es Embrapa, que es una compañía estatal, tiene, como digo, tiene parcerías con otras compañías que pueden ser compañías privadas, claro. Porque las grandes compañías privadas del agronegocio, en la parte, en el rubro de granos, están todas en Brasil. Cargill, ADM, Pioneer. Ah, sí, sí, estoy hablando de las trades, pero Pioneer, las mayores, están todas en Brasil, Monsanto, están todas en Brasil. Ok. Y la relación que tiene Brasil con el Perú ahorita, ¿qué productos les interesa a ustedes traer acá a Perú? Sí, el intercambio comercial entre los dos países es bueno. Nosotros estamos intercambiando como dos, un poquito más de dos mil millones de dólares. Y eso es bueno. Y Brasil ha crecido, Perú está creciendo mucho, entonces nos interesa mucho estar acá y traer los productos con un poco más de valoración agregada. Valor agregado. Con valor agregado. Entonces la feria es una buena oportunidad de exponer, de mostrar estos productos brasileños en un mercado que es un mercado que está creciendo mucho. ¿Y qué productos, por ejemplo? Ah, nosotros tenemos pan de queso, pan de queso, panetone, y hay otro. ¿Café? Café, pudín, pero no se dice pudín, se dice... ¿Postres? Sí, algunos postres, algo como eso. Ok, bueno, muchas gracias, muy interesante. ¿Qué partido, el fútbol, el próximo año, que va a ser en Brasil? Ah, estamos... ¿A qué país le va a ser, le va a ser barra? ¿Cómo? ¿Solo Brasil? O sea, los partidos que van a ver en Brasil, a qué país le apuesta, que va a ganar. Ah, yo creo que ahora que Brasil se ha logrado campeón de la Copa de las Confederaciones, estamos más confiantes que Brasil va a campeonar en su tierra. Ok, muchas gracias. Gracias.